El ITBA, con el apoyo del MIT Sloan Latin America Office, lanza la competencia 100K Latam, con el objetivo de promover el desarrollo de emprendimientos en América Latina y el Caribe. El concurso busca incentivar el desarrollo de startups con capacidad de generar impacto en países de la región. Convocamos Emprendimientos innovadores, con base tecnológica, que brinden un aporte al desarrollo económico, social y ambiental y equipos multidisciplinarios. ¿Estás preparado para participar por 100.000 dólares en premios? Tu startup, tu talento, tu región. 100K Latam Entrepreneurship Competition, Buenos Aires, 2018. Inscripciones abiertas del 25 de junio al 10 de agosto. www.100kalatam.org ¡Gracias!